Samsung tuvo una participación muy importante en el CES Las Vegas y en este caso como ya vieron en el título vamos a hablar del Samsung Galaxy S21 Fan Edition, una edición que todos esperábamos y que por fin ha llegado y el de hoy les contaré toda mi experiencia con las primeras impresiones de este equipo. Bien primero que todo hay que mencionar que les voy a contar sus características más importantes, posteriormente cuando ya tengamos el equipo aquí en el estudio voy a darles todos los detalles completos del equipo. Pero bueno vamos a empezar por hablar del diseño, en este caso el equipo cuenta con una línea verdaderamente bonita, siguiendo una tendencia de diseño de lo que ya vimos por parte del Galaxy S21, que de igual forma pertenece a esta línea, sin embargo el módulo de cámara se encuentra como integrado en el cuerpo del teléfono, cosa que me encanta, realmente el diseño es muy atractivo, muy bonito y por supuesto va a llamar muchísimo la atención. Contamos con materiales de construcción en plástico y aluminio, sin embargo la sensación del equipo es bastante buena, contamos con unas dimensiones de 155,7 x 74,5 x 7,9 milímetros y un peso de 177 gramos, realmente estamos ante unas excelentes dimensiones, el equipo va a ser compacto, es grande, pero realmente vas a disfrutarlo tenerlo en tu mano. Por la pantalla hay muchas cosas que comentar, a pesar de ser la versión económica, encontramos un panel dinámica AMOLED 2X de 6,4 pulgadas, con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz, esto quiere decir que realmente tendremos una excelente interpretación de colores, muy fieles, muy vivos, con buenos ángulos de visión y por supuesto se verá bastante fluida la pantalla en el aspecto de multimedia y por supuesto de gaming. Ok, ahora pasemos con la parte interna, el corazón del equipo, donde encontramos el procesador Snapdragon 888 octa-core con dos versiones de almacenamiento, 6 y 8 GB de memoria RAM y también 128 y 256 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendremos una de las experiencias más potentes, más completas y que no va a haber ningún problema por supuesto en aplicaciones y juegos pesados. Me encantan estas versiones que saca Samsung, ya que te acercan justamente a la gama alta e inclusive le pisan los talones a otros dispositivos del segmento, así que estará muy completa. Por la batería encontraremos 4500 mAh con carga rápida de 25W, frente al software tendremos Android 12 bajo la capa de personalización de Samsung One UI. Ok, ahora pasemos con otro apartado muy importante, las cámaras, donde encontraremos una configuración de tres lentes en la parte de atrás, Cámara principal de 12 MP con una apertura de 1.8, segundo lente gran angular de 12 MP con una apertura 2.2 y tercer cámara es de 8 MP del objetivo con una apertura 2.4. Cámara frontal 32 MP, esta configuración de cámaras te permitirá ocuparla en diferentes condiciones, la verdad es que el nivel de detalle me encantó y evidentemente Samsung siempre nos promete en estas gamas buenos resultados, así que bueno, realmente lo poco que le estuve utilizando me encantaron, creo que tienen buen detalle, buena exposición, buen contraste y realmente son cámaras muy balanceadas. Pero bueno, finalmente pasemos con las conclusiones y lo más importante, el precio. En este caso, en su primera versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna tendrá un costo de $18,499 pesos mexicanos. Segunda versión, 8 GB de memoria RAM y obviamente 256 GB de memoria interna tendrá un costo de $19,999 pesos mexicanos. Como pueden ver, son equipos que realmente no están baratos, pero tampoco están caros, creo que están justamente en esta parte intermedia, pero que al final si nos ponemos a analizar cada una de sus características, estamos ante un equipo de gama alta, así que creo que lo vale totalmente. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no, ya lo tienes, ya salió a la venta, así que bueno, todo escríbemelo por aquí abajo y estén al pendiente de todos los videos que tendremos del CES Las Vegas. Esto ha sido todo por mi parte, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, hasta luego, bye.